No le prometo riquezas y cosas de material Porque soy muy pobresito y de ti no es trabajar Música Una cosa me daré que algún consuelo ha de ser Ponme tantito de piedra pa' que te enseñe a moler Música Otra cosa me diré para que lo tomen cuenta Que a mi poder ha salido, no más mi sombrero entra Música Te compraré tu baquita, tu baquita y tu barralo De un caído cantador que la levanté temprano Música